Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a hacer el análisis de las 10 mejores cartas de una colección que marcó el antes y el después en el Magic Moderno. Estamos hablando de Tempest, Tempestad en español, que fue lanzada originalmente en septiembre de 1997. Trajo consigo un montón de cartas tremendamente poderosas que cambiaron Magic, como digo para siempre. Fue, digamos, el comienzo del Magic Moderno del medio actual por la estructura de la colección, la forma de diseñar las cartas, la orientación hacia el formato limitado sin olvidar los formatos construidos y también el concepto de bloques de 3 colecciones por año que iban juntas, que iban de la mano. Así que no me entretengo más, que estos vídeos luego al final se me alargan un montón. Bueno, vamos a comenzar ya con la que considero dentro del top 10 la número 10 de mejores cartas de esta colección y es ni más ni menos que el Fanático Moog. El Moog Fanatic, que es una carta común por un mana rojo 1-1, lo sacrificas y hace un punto de daño a cualquier objetivo. Vale, a lo mejor pensáis que es un poquito floja. En aquellos tiempos al principio tampoco nos dimos cuenta de su enorme poder, pero es que hubo un cambio de reglas en Magic muy importante que alteró el funcionamiento de este tipo de cartas. Cuando esta carta salió y durante los años siguientes era posible al atacar o al bloquear, por ejemplo, si hacías daño a una criatura, ¿vale? Podías dejar el daño de tu Moog Fanatico, el daño normal de combate, y luego sacrificarlo y hacer un daño adicional. O sea, hacía dos realmente, ¿vale? Incluso podías hacer daño al rival y luego sacrificarlo para hacer un daño adicional. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cosas de ese estilo, el daño a la pila, que se llama. No voy a profundizar mucho en el tema porque ¿qué más nos da, no? ¿De acuerdo? O sea, si sois viejos como yo, a lo mejor conocéis de qué se está hablando, de esto del daño a la pila. Y si no sois viejos como yo, ¿qué más os da? Si es una cosa que no va a volver nunca más a Magic y que decidieron quitar hace muchos años porque era complejo, poco intuitivo e incluso un poco extraño, un poco contradictorio, ¿no? Así que bueno, top número 10 a una de las mejores criaturillas de la historia de Magic, este queridísimo trasgo, este Goblin, este Moog Fanatic, que salió con Tempest y que tan buenos tiempos dio durante muchos, muchos años. Vamos a por el puesto número 9, lugar en el cual he decidido colocar el Time Warp. Sí, el Time Warp malo. El Time Warp costaba 2 y esto hace exactamente lo mismo, pero por muchísimo más maná, por 5 de maná. Como anécdota, os diré que esta carta salió hace poquito en histórico, en Magic Arena, y yo cuando salió dije, pero esta carta es brutísima, buenísima, siempre que ha estado en cualquier formato, ha sido una carta muy poderosa y cuesta 5. Imaginad el Time Warp lo poderoso que es, que cuesta 2 de maná, es lo mismo, ¿no? Bueno, el caso es que, evidentemente, tarde o temprano acabó siendo prohibida en histórico en Magic Arena, o sea, es decir, es una carta que en Magic Arena compramos, digamos, y luego prohibieron y no se puede jugar en Magic Arena. Tengo 4 copias de Time Warp en Magic Arena que no puedo jugar, curiosamente. Bueno, es como os decía, siempre que ha estado... Spoiler, siempre que ha estado en estándar, esta carta ha brillado bastante y ha dado muy buenos resultados, y lógicamente también en los otros formatos en los que ha estado disponible, ¿no? Una carta muy poderosa, todo lo que sea ganar turnos extras siempre funciona muy bien y, de hecho, en los últimos años que en estándar han sacado varios hechizos de coste 7, también de ganar un turno extra, también han tenido que prohibirlos de lo fuertes que eran, ¿vale? En sus diferentes versiones y formatos. Siguiente carta, la intuición, puesto número 9, que le he dado a la intuición, uno de los mejores robacartas de la historia de Magic, instantáneo, que solamente cuesta 3. Entonces, buscas 3 cartas en tu mazo, que pueden ser cualesquiera, pueden ser todas iguales, pueden ser tierras básicas, pueden ser lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Y el rival elige una que te pone en mano y las otras dos van al cementerio. De modo que te puedes buscar 3 cartas iguales, o sea, que es un tutor, ¿vale? Básicamente te puedes buscar la carta que tú quieras, te buscas 3 cartas iguales, el rival te tiene que poner una de ellas en tu mano. Tiene mucha sinergia también con mazos de cementerios, ¿vale? Buscas cartas que quieras que vayan al cementerio para que el rival elija una que va a ir a tu mano y las otras dos al cementerio. Y luego también tiene otros trucos y sinergias con otras muchas cartas. O sea, es un robacartas muy bueno, es un tutor muy bueno y además tiene sinergias de cementerio para mazos tipo reanimator o cosas de ese estilo. Fue uno de los mejores robacartas durante muchísimos años y a día de hoy, pues lógicamente, en los formatos en los que aún es legal, porque es una carta muy antigua, sigue siendo una carta que veis juego de vez en cuando, ¿no? Una carta muy interesante, muy poderosa y que, bueno, marcó toda una época en lo que es Magic, ¿no? Así que por eso, puesto número 7, digo, perdón, puesto número 8 para la intuición y el puesto número 7 de mejores cartas de Tempest va a parar al estanque reflectante, el Reflecting Pool, una tierra muy, pero que muy buena que da mana de cualquier color, bueno, no, mejor dicho, da mana de cualquier color que puedan generar tus tierras. Así que basta con tener alguna tierra capaz de generar mana de cualquier color y ya está, ya tienes una tierra que da mana de los 5 colores sin tener que pagar vidas, ni que entre girada, ni cosas del estilo. Normalmente esta tierra se jugaba en combinación con City of Brass, ciudad de bronce, que es una tierra capaz de dar mana de cualquier color a cambio de un daño. Así que, bueno, con una City of Brass, el Reflecting Pool da mana de cualquier color sin hacerte ese daño, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Es una tierra que, bueno, con el paso de los años ha ido perdiendo valor, porque, a ver, cuando salió Tempest había, de hecho, en estándar prácticamente no había nada de tierras dobles, ni triples, ni cosas de esas, había muy poquitas tierras que desenmana de varios colores y durante muchos años fue así en Magic. Y en los últimos, pongamos, 10 o 15 años, más o menos, ¿vale? Es que esto sale hace 25, hace más de 25 años. Bueno, en los últimos 10, 15 años sacan tantísimas tierras dobles, triples y tal, que obviamente a día de hoy un Reflecting Pool pues ya no es tan bueno como era en su momento, pero durante muchos años fue una tierra súper relevante porque te daba mana de cualquier color que pudiesen generar tus tierras. Así que, en cuanto tuvieses tierras que generasen 2 o 3 mana, esto también los daba esos colores, ¿no? 2 o 3 colores de mana, quiero decir. Así que, por eso, le he puesto en el top número 7 de las cartas más relevantes, más importantes de la historia de Tempest. Vamos a por el puesto número 6, lugar en el cual he decidido colocar el Cursed Scroll, el Pergamino Maldito. Es una carta que, seguramente, si este vídeo lo hubiésemos hecho hace 20 años, diríamos que es la mejor carta de Tempest, porque esos primeros años de la salida de Tempest, estamos hablando del año 97, finales de los años 90, el Pergamino Maldito se convirtió en una win condition incontestable para todos los mazos, ¿de acuerdo? Porque, al ser Incolora, entraba en cualquier mazo. Magic en aquellos tiempos era muy violento y te podías permitir, por un solo mana, jugar el Cursed Scroll, el Pergamino Maldito, y luego pagar 3, girarlo y activar su habilidad. Su habilidad hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Claro, pues cada turno son 2 daños garantizados. O sea, en aquellos tiempos quizás las partidas se alargaban más y hacer 2 daños por turno era suficiente a cualquier objetivo. La única pega que tenía la carta es que tú nombras una carta y aleatoriamente el rival elige una carta de tu mano y si acierta la carta que tú has nombrado, entonces hace 2 puntos de daño al Cursed Scroll a cualquier objetivo. El truco de esta carta es jugarla cuando tienes una sola carta en mano, de modo que no puedes fallar. Si tienes 2 o 3 cartas en mano, pues ya hay menos probabilidad de acertar, ¿no? Y si no tienes cartas en mano, lógicamente no puede hacer daño, ¿vale? Porque tienes que, bueno, el rival tiene que elegir la carta que tú has nombrado de forma aleatoria, ¿vale? Si elige tú, tienes 4 cartas en mano, se las pones así al rival delante y el rival elige una. Si acierta la que tú has nombrado, pues eso. Tú siempre vas a nombrar una carta que tengas en mano a poder ser duplicada o triplicada en mano o la única carta que te queda en mano. Como digo, carta poderosísima. Hoy en día es muy lenta, ya no sería lo mismo esta carta. Por eso le he puesto top 6, más por su relevancia histórica que es su importancia actual, porque actualmente ya no se juega esta carta, pero como digo, durante muchísimos años fue, digamos, una win condition que encontrabas en mazos agresivos, mazos midrange, mazos de control, en banquillos, de base, o sea, en todas partes y en todos los colores, lógicamente. Así que una carta buenísima. Vamos a por el top 5 de mejores cartas de Tempest y en el puesto número 5 he colocado la humildad, humility. Este es uno de los anticriaturas más brutales que ha existido jamás. Por 4, convierte todas las criaturas en criaturas 1-1 y pierden todas sus habilidades. Todas. Entonces, claro, no solamente, digamos, que conviertes todas las criaturas en una caquita de bichos 1-1, también afecta, por cierto, afecta a tanto a las del rival como a las tuyas. Lo que pasa es que en la humildad se juegan mazos a los cuales no les afecta o que no ganan con criaturas y se juega contra mazos o de criaturas buenas o de criaturas que tienen combos, pierden las habilidades. No solamente son 1-1, es que además pierden las habilidades. Es una carta brutalísima hasta que no juegas contra la humildad. No te das cuenta de lo buena que es. Y como digo, ha tenido un impacto muy fuerte durante muchos años, en muchos formatos y aún a día de hoy sigue siendo buena, sigue siendo jugada en los formatos en los que aún es legal porque siempre va a haber mazos de criaturas y siempre va a haber mazos de criaturas con combo, ¿vale? Entonces, bueno, con esto no solamente eliminas la posibilidad de que un mazo de criaturas te gane fácilmente, sino que además eliminas muchos de los combos basados en criaturas, por no decir todos, lógicamente la humildad. Carta fortísima, buenísima. Si os están llamando la atención los dibujos, en esta época los dibujos fueron bastante extraños, bastante llamativos, podríamos decir. Bueno, pues este es el top número 5. Vamos a por el puesto número 4 de mejores cartas de Tempest. Puesto número 4 para... Bueno, aquí he puesto el medallón de Zafiro, el Zafir Medallion, ¿vale? El medallón azul, pero es un ciclo de 5 medallones, uno por cada color, y todos hacían lo mismo. Reducían en uno el coste de los hechizos de su respectivo color. Así que he puesto el azul, pero como digo, representativo de todos. He puesto el azul porque quizás el azul es el que más... el que más visto, el que más juego ha visto, digamos, a lo largo de la historia, y es increíblemente bueno. Es como un artefacto que por 2 de maná, es el coste que tiene, te da un maná para cada hechizo azul que juegues, ¿vale? O sea, no es que da un maná a este artefacto, sino que en un mismo turno puede dar 3 o 4 de maná, ¿de acuerdo? Porque como te reduce el coste de los hechizos azules en uno, en un maná genérico, pues al final te va a permitir jugar múltiples hechizos en el mismo turno, y esto da lugar a mazos de combo, mazos de sinergias, mazos que quieren jugar múltiples hechizos en el mismo turno para potenciar otras cartas, etcétera, etcétera. Tremendísimamente bueno. Algunos mazos que lo han jugado a lo largo de la historia han sido algunos de los mejores mazos, y de hecho a día de hoy sigue habiendo juego en los formatos en los que es legal, como pasa con muchas otras cartas. Aquí sí que es una carta tremendamente buena. Este ha sido el top número 4. Eso quiere decir que ahora llegamos al podium final. Top 3 mejores cartas de Tempest. Vamos a por esa medalla de bronce. En el puesto número 3 tenemos a la Ancient Tomb, la tumba antigua, que es una tierra que al principio tampoco destacó demasiado, porque a veces algunas cartas en Magic acaban, tardan un poquito en encontrar su mazo, su estrategia, o acabamos los jugadores tarde de descubrir lo buenas que son esas cartas, ¿no? O sea, no lo conseguimos desde el principio intuir, entender o hacer cómo funcionan. El caso es que la tumba antigua es una tierra que da dos manás. Ya está, ya te han volado la cabeza. O sea, es decir, dime cuántas tierras en la historia de Magic dan dos de mana. Pues muy poquitas, prácticamente ninguna, y todas tienen condicionantes, ¿vale? Esta tiene un condicionante, bueno, más que un condicionante, es que te hace daño, ¿vale? Tiene una pega. No tiene condicionantes, sino que tiene una pega. Da dos manás incoloros, pero te hace dos daños, ¿vale? E igualmente merece muchísimo la pena, porque es como ir un turno por delante desde el primer turno. En el primer turno ya tengo dos de mana, y claro, con dos de mana que puedes jugar un medallón. O sea, es decir, en el segundo turno tendrías una reducción de costes de los hechizos del color del medallón, más dos manás de la Ancient Tomb, más el maná de la tierra que juegues en el segundo turno. Pensad en las implicaciones que tiene esto. Esto significa que en tu segundo turno puedes estar jugando cartas de coste 3, 4, muy fácilmente. Es decir, que vas con un turno o dos turnos por delante del rival gracias a esta Ancient Tomb, tremendamente poderosa, brutal, especialmente buena en mazos de rampeo que generan mana adicional, mazos de artefactos, y bueno, mucho mejor de lo que parece. Esas dos vidas no importan si en el cuarto turno o quinto turno has sellado la partida. Sí, a lo mejor te hace 6, 8, 10 daños, pero has condenado la partida prácticamente con todo lo que vas a jugar gracias un turno antes o dos turnos antes que el rival, ¿no? Muy tremendamente poderosa esta Ancient Tomb, esta Tomb antigua, una de las mejores cartas de la historia de Magic, una de las mejores tierras de la historia de Magic, y para mí la top 3 medalla de bronce de Tempestad. Vamos a por la medalla de plota, puesto número 2, que se lo lleva ahí el pétalo de loto, otra carta que es común. En aquellos tiempos había comunes buenas, no es como ahora, que todas las comunes y todas las infrecuentes valen 0 y todas son malísimas o casi malísimas, y solo valen algo y solo son buenas las raras y las míticas. Hay muchísima diferencia a día de hoy entre una rara y una común, o sea, nunca una común va a ser tan buena como una rara. En aquellos tiempos era distinto, en aquellos tiempos te sacaban comunes que realmente han marcado épocas. Por ejemplo, es el caso del pétalo de loto, el fanático moh, cartas con un poder tremendísimo, ¿no? Y este pétalo de loto es una pequeña parte de un Black Lotus. El Black Lotus da, al sacrificarlo, tres manás de cualquier color. El pétalo de loto solamente daba un maná, pero igualmente, si es que esto ya te hace entender lo poderoso que es el Black Lotus. Si el pétalo de loto es una carta, que os digo, está prohibida en todos los formatos en los que sería legal a día de hoy, excepto en Vintage, que es el único formato en el que es legal, porque en Vintage todas las cartas son legales, pero está restringida a una sola copia por mazo de lo buena que es el pétalo de loto para que os hagáis una idea de lo buena que es, ¿vale? Por si no veis, oh, solamente es un maná, pero lo mismo de antes. Un maná significa un turno antes que el rival. Vas un turno por delante, el rampeo. Pero te voy a poder jugar algo de 4 de maná en el tercer turno, como mínimo, ¿no? Combinado con otras cosas, pues todavía más poderosa, ¿no? Una carta buenísima realmente. Además, el maná queda desde el color que tú quieras. Así que genial. Por cierto, esto de maná source era un tipo de cartas que ya no existen, que pasaron a ser instantáneas, ¿vale? Básicamente, en su momento, al igual que las interrupciones también desaparecieron y pasaron a ser instantáneas. Bueno, hemos hecho un largo recorrido a lo largo de Tempest. Hicimos un análisis en directo de todas sus cartas, que, bueno, tendréis por aquí por YouTube también el análisis completo, las casi 6 horas que duró el análisis de todas las cartas de Tempest. Hoy es ya el vídeo resumen con las 10 mejores. Y llegó el momento del podio, del puesto número 1, de la medalla de oro del podio, ¿no? Del puesto más alto, del cajón. Y, bueno, vamos a ver, puesto número 1, medalla de oro. Ha sido súper difícil elaborar este top 10. O sea, muy, muy complicado. Se han quedado fuera del top 10 cartas poderosísimas, las voy a adelantar ya, como, por ejemplo, el Earthcraft, el Aluren, cartas de ese estilo. Se han quedado fuera. Me ha dado mucha rabia dejarlas fuera, pero es que es súper complicado. Así que, puesto número 1, medalla de oro para A. Ahí lo tenemos, la Wasteland, el Erial. Posiblemente una de las 3 o 4 mejores tierras de la historia. Pensemos que en estos años ya el nivel de las tierras fue bajando un poquito y aún así esta carta estaba tremenda. Sigue jugándose muchísimo de 4 en 4. Todos los mazos de Vintash, todos los mazos de Legacy, todos juegan 4 copias de Arial, de Wasteland. Es decir, en todos los formatos en los que sigue siendo legal esta carta, se juega con asiduidad absoluta. Y es una tierra que da mana en coloro, pero la puedes sacrificar para destruir una tierra no básica. Ya sabéis lo buenas que son las tierras no básicas. Tierras que dan mana de múltiples colores, tierras que dan múltiples manás, tierras que se convierten en criaturas, mil cosas, ¿no? La Wasteland es una disrupción inmediata, una destrucción automática de tierras no básicas. Es decir, no puede destruir una isla o un bosque, pero sí puede destruir todas las tierras que no sean básicas de forma automática. Y como digo, prácticamente todos los mazos llevan 4 Wastelands, ¿vale? Todos, prácticamente, tanto en Legacy como en Vintage. Y con esto terminamos el top 10 de mejores cartas de Tempestad. Creo que es justo poner el Erial como la mejor carta, porque históricamente es la más jugada, posiblemente la mejor, y la que más impacto ha tenido en todos los formatos en los que ha sido legal hasta el punto de que, bueno, ha sido una carta incluso con muchas amenazas de prohibiciones, o incluso restricción en Vintage, etcétera, etcétera. Una carta realmente muy buena. Con esto terminamos el análisis de Tempest. Y, bueno, cerramos con esto. Ya sabéis que los lunes por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, hora de España, voy a estar en Twitch analizando en directo colecciones antiguas, ¿vale? Entonces, os dejo debajo del vídeo en la descripción el enlace a mi canal de Twitch, por si os queréis pasar por allí y queréis seguir el canal o suscribiros con vuestro Prime, con vuestro Amazon Prime. Os podéis suscribir gratuitamente, por ejemplo, a mi canal de Twitch. Y, bueno, me echéis una mano y me ayudáis un montón y se agradece un montón hacer apoyo. Vamos a analizarlo ahí en directo y luego siempre le subiré, editaré un poquito el vídeo y lo resubiré a YouTube para que también esté disponible para siempre, para todo el mundo, pues, bueno, unos cuantos días después o lo que sea. Pero en directo mola más porque tendremos el chat, podemos interactuar, ¿no? Así que nada, ha sido una experiencia muy bonita. Buenos recuerdos. Tempest, ya hemos analizado la colección completa, hemos hecho el resumen del top 10. Siguiente colección será Fortaleza, Stronghold. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Y, bueno, como os digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.